En esta minúscula caja se esconde el teléfono más pequeño y potente del mundo. Hace unas semanas analicé en este canal un móvil de la misma marca, de hecho tenía la linterna más potente del mundo y parece ser que esta empresa va de récord en récord, y por eso he decidido traeros su nueva joya. Y es que prácticamente podrías llevarlo de llavero, pero sería un llavero con Android 13, cámaras de 48 megapíxeles, hasta 16 GB de RAM, 256 GB de memoria, en fin. Así es el UniEarth Jelly Star. Probablemente no hayas visto nada igual, pero ¿realmente sirve para el día a día un teléfono tan sumamente pequeño? Ojo porque este récord puede ser más sorprendente de lo que parece. Como ya estáis viendo, el desempaquetado pinta bastante bien. Aparte de los manuales, garantías, etc., incluye un protector de pantalla extra. Ahí está el cargador, sin carga rápida, pero no lo hace falta, como luego veréis. Y aquí estaría el cable, que como veis está en un ángulo de 90 grados. Y esto tiene una explicación bastante curiosa, como vais a ver a continuación. También incluye extra correa, porque, como digo, al pesar solamente 116 gramos, y ser tan sumamente pequeño, pues se puede llevar como si fuese un llavero. Y ahora sí, aquí está en todo su esplendor el UniEarth Jelly Star. Lo primero que sorprende es el peso, como os decía, un poco más de 100 gramos. Estamos acostumbrados a teléfonos que pesan muchísimo más, pero es que luego las dimensiones son muy curiosas. Casi me recuerdan a los antiquísimos Tamagotchis. No sé, algo muy curioso, pero luego veréis que la potencia que tiene es brutal, teniendo en cuenta su tamaño. Fijaos cómo está construido todo en plástico. Un plástico transparente, donde se ven todos los componentes. La verdad es que está bastante bien. Eso sí, se mancha con suma facilidad. Aparte de lo pequeño que es, destaca también que es bastante grueso. Supongo que para albergar todo lo que tiene, pues hacía falta eso. Pero vamos con los puertos. Como veis, más abajo solo tiene un altavoz, aquí este tornillo, y luego uno de los micrófonos. Y ya está, el USB-C abajo en este caso no está. En el otro lado tiene esta botonera, que es la del volumen. No me termina de convencer el recorrido, supongo que será por el tamaño, porque es demasiado corta. Aunque es obvio teniendo en cuenta este teléfono. Luego tiene, ojo, un jack de audio 3.5. A pesar del tamaño incluye esto, y eso me encanta. Chapó. Ahí estaría el segundo micrófono, de cancelación de ruido, y un infrarrojo, para poder cambiar de canal, por ejemplo. Luego estarían estos dos botones, que sería el de desbloqueo, y otro que lo puedes configurar como quieras. Y aquí estaría el tarjetero, que incluye dos tarjetas SIM, y ojo, porque también puedes meterle una microSD. Es decir, aparte de los 256 GB de memoria que ya incluye, lo puedes expandir mediante microSD, y eso es una bestialidad. Y aquí sí que está el USB tipo C, en el lateral. Por eso el cable tenía esa forma, con un ángulo de 90 grados. Realmente muy peculiar este teléfono. Ya sabéis que en este canal me encanta traeros las cosas más raras, lo que casi nadie analiza. Esta empresa me parece muy curiosa, creo que se arriesgan a innovar a lo que nadie hace. Y ya vais a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de un tamaño tan sumamente pequeño. Y para que os hagáis una mejor idea de cómo es su tamaño, aquí estaría la comparativa con un iPhone, en este caso el 13 Pro Max, es decir, de 6,7 pulgadas. Comparado con este Unierth, de 3 pulgadas, la verdad es que es una pasada. Casi que lo puedes meter dentro completamente de la pantalla de este iPhone. La verdad es que es un concepto tan sumamente distinto que evidentemente no es para todos los públicos. Este Unierth tiene un público, un nicho muy concreto. Sobre todo, ojo, si tenéis las manos demasiado grandes, que es justo lo que a mí me pasa, porque podéis tener algún problema, como luego veréis. En primer lugar, la pantalla. Me ha gustado, sobre todo me ha gustado la innovación de que sea tan pequeña. El brillo es el justo, cuando hace bastante luz es un poco difícil verlo. Y no tiene mucha más configuración a la hora de calibrar la pantalla. Luego para ver vídeos se pueden ver hasta en 2K. Esto es debido al procesador, que es bastante bueno teniendo en cuenta la pantalla. Insisto, una pantalla de 3 pulgadas solamente. Y con una resolución de 480 x 854 píxeles. Esto creo que es la primera vez que lo veo, o al menos hacía muchos años que no lo veía. La pantalla en sí no tiene los mejores ángulos, refleja bastante. Eso sí, los colores son lo suficientemente buenos y el contraste tampoco está mal. Teniendo en cuenta su precio, que ronda más o menos los 150 dólares, que me parece una bestialidad. Luego veréis mejor el precio al final del vídeo, como siempre. Me parece una pantalla bastante decente, teniendo en cuenta que lo que más va a destacar evidentemente es su tamaño. Y esa innovación siempre es digna de agradecer. Vamos con el siguiente apartado, el hardware y el software. Como veis, para desbloquearlo mediante la huella es lo suficientemente rápido. No el más rápido que he probado, pero bueno, siempre hay que acostumbrarte a ese tamaño para acertar a la primera y poner justo la huella donde debes de ponerla. Me gusta el tema de la personalización de este botón, del botón negro. Lo puedes personalizar como te dé la gana. Y ojo a esta luz de notificaciones que me recuerdan al teléfono Nothing. Y también es extremadamente personalizable, aparte de este widget. Como estáis viendo, puedes elegir la intensidad de esta luz, la luz de notificaciones que puede servir incluso de linterna. La verdad es que está muy bien trabajado este aspecto. Y ojo porque también puede ir al ritmo de la música. Esto puede parecer un poco tontería, pero bueno, teniendo en cuenta lo que cuesta. Y la innovación de este producto no está nada mal. Como veis, tiene Android 13 256 GB de memoria interna, UFS 2.2, 8 GB de memoria RAM ampliables por otros 8 GB, es decir, en total 16 GB de RAM, y un procesador octa-core Helio G99A2 con 2 GHz. Que para esta resolución, es decir, para una pantalla de 480p, es mucho más que suficiente. Para el día a día va lo suficientemente fluido. Cualquier aplicación funciona muy bien, como la que estéis viendo, Instagram. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que evidentemente siempre está a tamaño reducido y te lo vas a tener que acercar mucho a los ojos. Pero aún así, en cuanto a la potencia, está más que bien. Fijaos, por ejemplo, cómo mueve esta aplicación, que me encanta probar siempre en todos mis vídeos. Google Earth, no tiene ningún lagueo, todo funciona muy bien. Por cierto, Bluetooth 5.3, tiene GPS, tiene GLONASS, tiene Beidou, tiene Galileo, tiene 4G LTE, no tiene 5G, pero bueno, para lo que sirve, ¿verdad? Además tiene el chip NFC y tiene radio FM incorporada. Le conectas los auriculares y hacen de antena. Eso sí, si quieres ver aplicaciones como Prime Video, Netflix, etc., pues debes de tener en cuenta una vez más el tamaño. Fijaos la comparativa. Es que me parece realmente bestial que en algo tan pequeño haya cabido tanta potencia. Recordad que este iPhone tiene 6 GB de RAM y este Unierth puede llegar a tener hasta 16. Por supuesto que con el procesador que tiene y con la GPU puedes llegar a jugar a cualquier juego, pero eso sí, volvemos a lo mismo. La pantalla es tan sumamente pequeña que casi al pulsar los controladores tapas toda la pantalla. Pero bueno, en este punto al menos que sepáis que es lo suficientemente potente como para moverlos. Pero fijaos la gestión de la RAM. A pesar de este tamaño, esos 16 GB de memoria RAM, entre comillas, RAM expandida, hacen que las aplicaciones se sigan abriendo a la perfección. No hay ninguna cerrada, de hecho. Extremadamente pequeño, casi da risa al verlo, pero en cuanto a potencia es una absoluta bestia. Y vamos con el siguiente apartado que no me ha gustado tanto y es la batería. A este teléfono le han puesto una batería de 2000 mAh. Evidentemente con la resolución 480p pues hace que no consuma demasiado. Aún así, evidentemente, si lo utilizas demasiado tiempo, sobre todo la cámara, va a drenar la batería bastante rápido. El cargador no tiene carga rápida, pero tampoco le hace falta porque 2000 mAh se cargan ya de por sí bastante rápido. ¿Te va a llegar al día completo? Sí, pero no mucho más. Otro apartado que tampoco me termina de convencer es el audio. Evidentemente solo tiene un altavoz en la parte inferior y así es como se escucharía. Eso sí, lo que me ha gustado es que le hayan añadido un jack de audio 3.5. Y yo me pregunto si en este tamaño puede caber un jack de audio 3.5, ¿por qué lo han quitado en el resto de teléfonos? iPhone, Samsung, Xiaomi, etc. ¿Quizá porque quieren vendernos auriculares Bluetooth? En fin, ahí os dejo la reflexión. Vamos a otro apartado que me ha parecido bien curioso porque creía que iba a ser lamentable. Solo tiene una cámara de 48 megapíxeles en la parte de atrás, luego tiene una cámara selfie de 8 megapíxeles, pero sobre todo me ha sorprendido y para bien la cámara trasera, la de 48. Como veis se puede hacer fotos en RAW pero no tiene HDR. Y ahora sí, vamos con las muestras. Ahí sería la cámara principal, zoom digital por 2, zoom digital por 5 y zoom digital por 10. Ahí estaría la cámara principal sin ningún tipo de zoom, zoom digital por 2, digital por 5 y digital por 10. Los colores, el rango dinámico, el contraste, la verdad es que me ha sorprendido para bien. Yo no daba ni un duro por esta cámara, la verdad, porque al fin y al cabo por este precio tan irrisorio y por este concepto, que se ha apostado todo por el tamaño y la potencia y no tanto por la cámara, pensaba que iban a ser bastante peores las fotografías y ya estáis viendo que no lo son. Son fotografías muy decentes, teniendo en cuenta no solo el tamaño sino también el precio. Eso sí, las fotografías nocturnas ni siquiera me merece la pena ponerlas porque son bastante deplorables. Y ahora juzgar por vosotros mismos qué tal grabar los vídeos. Prueba de vídeo en HD con el teléfono Android más pequeño y potente del mundo. Así sería su estabilización y así se escucharían sus micrófonos. Prueba de vídeo a Full HD, debo decir que todos los modos son siempre a 30 fotogramas por segundo. Y prueba de vídeo a 2K, esta sería su máxima resolución. En mi opinión creo que no está nada mal, incluso la estabilización es bastante buena. Y ahora sí vayamos con los puntos negativos, lo que no me ha gustado. Fijaos por ejemplo si abro Chrome, qué difícil es leer, pero no solo leer, es que luego a la hora de escribir, como estáis viendo, es un teclado tan pequeño que me he equivocado varias veces. Fijaos la comparativa, nada que ver. Supongo que con el paso del tiempo te podrías acabar acostumbrando, pero si tienes las manos excesivamente grandes, este no es tu teléfono. Eso sí, si tienes las manos más pequeñas y sobre todo te interesa algo sumamente pequeño, sea por el motivo que sea, entonces sí no vas a encontrar nada mejor que este teléfono, que este Unierth, porque es, insisto, el teléfono más pequeño y más potente que existe ahora mismo en el mundo. Oye, ¿cuánto cuesta este Unierth Jelly Star? Pues como estáis viendo, 169 dólares. Se trata de un proyecto de crowdfunding, como ya estáis viendo. De hecho empezó por 139 dólares, si no me equivoco, el día de ayer. Pero estas promos se van acabando. Ya sabéis que a lo mejor puede volver otra vez, o pueden quitarlas, dependerá siempre de esta empresa y de este proyecto, de cómo la gente vaya reaccionando. Más abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que podáis acceder. Por este precio, 139, 169 aproximadamente, me parece una absoluta locura. Y en este caso, su don, para mí, es también su maldición. Pero si tú necesitas algo tan pequeño y a la vez tan sumamente potente, entonces no vas a encontrar a día de hoy nada que se le parezca. 256 GB de memoria expandible, con 8 GB de RAM expandibles hasta los 16. Jack de audio, NFC, todos los sistemas de GPS, etc. Me parece un dispositivo sumamente innovador. Y por eso, una vez más, os lo traigo a este canal. Ojalá te haya gustado este vídeo, te haya parecido tan curioso como me ha parecido a mí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho, déjame un like para que puedas seguir creciendo y trayéndote los mejores y más raros dispositivos a este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.